Yo tengo 30 años de estar trabajando en la cocina. Duré 16 años en la plaza de San Nicolás. Luego, allá al Callejón, ahí duramos 11 años. Y ahora, gracias a Dios, la alcaldía nos ha trasladado aquí a este centro comercial. Ahora que estamos acá, ellos traen la amiga, la novia, que tal, porque acá en el centro comercial es algo maravilloso, algo bueno. En cambio, allá en la calle, no, esa sucienza, los locos, la daña. No, entonces, allá no se atrevían a llevar a la amiga y la daña. En cambio, acá sí. Este es un cliente, sí, unos clientes que tengo aquí. Y me dice, Johnny, prepáranme esto ya. Y yo, venga, ya se lo hago, raja, raja. El cambio es abismal, ya. Aquí se le ve más espacio, más tranquilidad, más pulcro, más limpieza. Y es chévere. Lo más importante de la comida es que no lleven tantos condimentos. Se le echa cilantro, cebollín en el rama y se le echa pimentón. La comida que le hace sabrosa. Y la comida que es excelentemente bien. Le damos gracias a Dios por todo. Gracias por ver el video.